Estamos hablando sobre el mercado de América Latina, un mercado amplio, un mercado, si bien es muy cierto, compartimos entre todos los latinoamericanos, también tenemos que considerar que tenemos nuestras diferencias y de esa manera cuando ustedes aborden el mercado latinoamericano deberán tener una estrategia diferenciada para cada uno de los países a los que se dirijan. Yo en los próximos minutos les voy a presentar de manera general una aproximación a las oportunidades que nos brindan los países de América Latina. Sin embargo, quiero precisarles que información detallada por mercado, por sectores, ustedes podrán encontrar en la página web de PROMPERÚ, en la página web de CISEX. Nosotros en el área de inteligencia comercial venimos trabajando de manera permanente en recopilar y analizar información de los mercados y ahí ustedes van a poder encontrar en el repositorio de CISEX información para cada mercado, para cada sector y para cada producto. Además, los invito porque ya la tarea de saber a dónde van a apostar ustedes como empresas dentro de este mercado amplio de América Latina, de más de 20 países y de más de 600 millones de consumidores, obedecerá a cada una de las empresas después de haber hecho un análisis de los productos que tienen, de las oportunidades que tienen. En ese sentido, los invito a que se puedan contactar con nosotros en Inteligencia de Mercados para hacer un trabajo ya personalizado que les permita tomar esa decisión importante de cómo abordar el mercado de América Latina, por qué productos y por qué mercados empezar. En ese sentido, vamos a empezar entonces con los temas macro, lo que significa América Latina como oportunidades para nuestra oferta y de qué manera podemos venir abordándola. Como les decía, América Latina es un mercado amplio. Hoy en día, los más de 20 países que forman parte de este mercado ampliado que va desde México hasta Chile, hasta la Patagonia, tiene más de 600 millones de consumidores. Además de ello, es el mercado ampliado que maneja mayor homogeneidad. Homogeneidad porque nosotros, cuando abordamos los mercados de América Latina, tenemos ventajas naturales. Tenemos un idioma común o similar, tenemos costumbres dentro de los consumidores y de las prácticas comerciales que también se asemejan más a lo que nosotros hacemos como peruanos. Es muy distinto ir y abordar un mercado como los asiáticos, los mercados árabes, que empezar vendiéndole a mercados más cercanos como los de Latinoamérica. Y no solamente cercanos en el aspecto físico, sino también en el aspecto cultural, en la idiosincrasia. Esos son aspectos fundamentales que nos facilitan el hacer el comercio. Además, nosotros sabemos que América Latina ha venido pasando por una coyuntura económica muy favorable que ha permitido que en las últimas décadas los países de América Latina hayamos incrementado de manera constante, evidentemente unos países más que otros y con algunas excepciones, pero hemos venido en general incrementando nuestro poder de compra. Los países de Latinoamérica venimos por ese proceso que este y el año pasado, si bien es cierto hay un crecimiento más moderado, pero hemos ganado mucho terreno. Hoy en día en América Latina tenemos una clase media con poder adquisitivo mucho más grande que van a demandar una serie de productos y que el Perú les puede ofrecer. En cierta medida, algunos de los sectores productivos nuestros hemos estado mirando de manera constante a países más lejanos, a países en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Pero hoy en día creo que tenemos el reto fundamental de incrementar nuestra presencia también en los países vecinos, porque los países vecinos cada vez más tienen mayor poder de compra, la demanda interna en esos mercados está creciendo de manera considerable, e incluso más que otras zonas en el mundo. Por ejemplo, en la última década, América Latina ha sido una de las zonas del mundo con mayor crecimiento, con mayor incremento del poder de compra. Y eso nos indica que estamos en la posibilidad de priorizar seguramente mercados de América Latina por encima de mercados de otras zonas geográficas, que incluso involucran un esfuerzo mucho mayor en la gestión de las exportaciones. Además de ello, dentro de la política que ha seguido el Perú de hacer acuerdos comerciales con diferentes países del mundo, América Latina no ha sido una excepción. Y hoy en día tenemos el acceso con preferencias arancelarias a la mayoría de países latinoamericanos. Casi 15 países de América Latina nosotros tenemos acuerdos comerciales, lo cual nos facilita y nos da una ventaja competitiva respecto a la competencia que pueda venir de países de fuera de la región o incluso dentro de la región que no tienen estos acuerdos comerciales. Como ya les había mencionado, por ejemplo, Claudia, con la CAN, con los cuatro países de la CAN tenemos una zona de libre comercio, que quiere decir arancel cero para el 100% de nuestros productos. En el Mercosur tenemos acuerdos comerciales que, por ejemplo, con Brasil y con Argentina, ya se ha llegado a desgrabar el 100% de los productos negociados en el AC58. Más de 6.500 productos peruanos pueden ingresar a estos mercados con cero arancel. México hemos logrado, después de muchos años de negociación, desde el 2012, tener un nuevo acuerdo que nos facilita mucho el ingreso a este mercado. Debemos acordarnos que en México particularmente es un mercado un poco más cerrado y hemos conseguido avances importantes. Sin embargo, la Alianza del Pacífico, que es otro acuerdo en el cual el Perú está inmerso, que está conformado por México, Colombia, Chile y el Perú, que ya tiene un acuerdo comercial suscrito y que entrará en vigencia en los próximos meses, significará un avance sustantivo en el acceso de productos peruanos al mercado mexicano. Porque el acuerdo comercial que hoy tenemos con México, si bien es un avance con lo que teníamos antes, todavía nos impone cuotas y nos impone un calendario de desgrabación a un horizonte de varios años. Con el acuerdo que hemos negociado en el marco de la Alianza del Pacífico, esta desgrabación arancelaria para nuestros productos en México se ha reducido considerablemente. Entonces, la puesta en vigencia del acuerdo comercial del Perú con los países de la Alianza del Pacífico significará sin duda alguna que el acceso del producto peruano al mercado mexicano va a estar mucho más facilitado en la medida de que muchos de nuestros productos tendrán preferencia a las arancelarias y ya las cuotas no serán tan constantes. Además, en nuestra coyuntura, que sabemos que estamos en una coyuntura de crecimientos moderados o de crecimientos en muchas economías del mundo, que han sido durante mucho tiempo principales mercados para muchas líneas de productos peruanos, hoy en día, al tener una América Latina que en general viene en crecimiento, América Latina se constituye en un mercado potencial para muchos productos peruanos que inicialmente tenían como mercados principales Europa, Estados Unidos o el propio Asia. En las oportunidades que he podido conversar con compradores, por ejemplo, latinoamericanos, ellos, por ejemplo, demandan una serie de productos nuestros y a veces me decían, mira, y ocurre mucho más con productos alimenticios, con productos agrícolas, el producto peruano en este mercado es muy bien percibido, el producto peruano está posicionado incluso con un precio mucho más alto que el resto, pero muchas veces no tenemos la capacidad de encontrar oferta desde el Perú. ¿Por qué razón? Porque evidentemente las prioridades, por diferentes razones comerciales, estaban puestas en otros mercados del mundo, pero ante la coyuntura que tenemos, están ahí los países de América Latina y las economías de América Latina para captar la demanda que en esta coyuntura un poco compleja, dejamos de poner esos productos que estamos dejando de vender a otros mercados, pueden con mucha facilidad ir a mercados de América Latina, porque no nos olvidemos también, por ejemplo, que América Latina tiene un bolsón de población con altos niveles de ingresos. No hay que pensar que América Latina solamente consume o va a demandar productos de consumo masivo que se puedan diferenciar por el precio. Hay poblaciones en América Latina con alto poder de compra que van a estar en total capacidad de demandar productos sofisticados, productos premium, productos de calidad y van a estar dispuestos a pagar precios más altos por ellos. Además, tenemos la gran ventaja, como les decía, de las similitudes que hay entre nosotros los peruanos y nuestros potenciales socios comerciales de América Latina, similitudes, por ejemplo, en las formas de hacer negocios y también en las necesidades y los gustos y preferencias de los consumidores. Y, por último, América Latina, por esa cercanía geográfica, pero también cultural, es, sin duda alguna, el mercado natural para nuestras empresas pymes o para nuestras empresas que recién se inician en el mundo de las exportaciones. En la medida que es un mercado más asequible y sin duda alguna, aquellas empresas que están empezando a exportar, deberían pensar que el primer peldaño en la internacionalización de sus productos tiene que ser América Latina. Este es un cuadro a donde les muestro los diferentes países de América Latina, a donde ustedes pueden ver el tamaño de estos países por población, por el PBI, es decir, la producción que tienen anualmente y además por el PBI per cápita, que nos da un indicador del poder adquisitivo que tiene la población de cada uno de esos países. Y lo que podemos ver es que, en definitiva, los grandes actores de la economía del mercado latinoamericano son Brasil y México. Brasil es el mercado más grande, no solo por población, tiene 200 millones de habitantes, es decir, un tercio de toda la población de Latinoamérica está en Brasil, sino además que es el país que contribuye más a la producción latinoamericana. Es el país más grande, representa más del 40% del PBI latinoamericano. Y por ende, desde ya es un mercado que debemos pensar, pero debemos, cuando abordemos el mercado brasileño, hay que entender sus diferencias regionales. Brasil es un mercado amplio, pero es muy diferente vender a un consumidor que puede estar en el sur, que puede estar en Curitiba, que es un poblador con un poder adquisitivo mayor al promedio del mercado brasileño, que vender a un poblador que esté en Manaos, en la Amazonía, o que esté en la zona noreste de Brasil, que es la zona de Bahía, a donde los bolsones de pobreza son mayores, pero que, sin embargo, en los últimos años, gran parte de esa población que ha dejado la línea de la pobreza y ha pasado a ser clase media, son precisamente de la zona norte y este de Brasil, y a donde incluso para el producto peruano podría haber mayores oportunidades de ingreso, en la medida que si nosotros pensamos vender a ciudades grandes como Sao Paulo o Río, pues encontraremos, ¿qué cosa? Mercados ya maduros, mercados a donde los distribuidores, los compradores tienen ya totalmente establecidos sus canales de proveeduría y, por ende, nuestros espacios para ingresar a estos mercados son más complejos. Difíciles, no. Si uno tiene un producto que se diferencie, seguramente lo va a lograr, pero es mucho más complejo porque ya son mercados más maduros. Sin embargo, si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a abastecer a Brasil, en la zona noreste, vamos a encontrar mercados que están en crecimiento, mercados que están armando su infraestructura de distribución, mercados a donde el negocio retail está creciendo de manera importante y, por ende, ahí vamos a encontrar espacios seguramente más amplios a donde nosotros podamos abastecer. El otro gran mercado, como les decía, es México. México es la segunda economía de América Latina, con 118 millones de habitantes y el segundo mayor PBI de América Latina. Y, además, México está en un proceso continuo de crecimiento económico que ha llevado a que su población cada vez tenga mayor poder de compra. Hoy en día, el consumidor mexicano tiene un poder de compra que está por encima del promedio de América Latina. México es el quinto país de América Latina con mayor poder de compra. Y eso nos indica que la demanda, que el consumo interno, está en crecimiento y ahí podemos nosotros aprovechar oportunidades. Entonces, si vemos por el otro lado, no por el tamaño del mercado, porque no siempre el tamaño del mercado es el indicador más importante, siempre tenemos que analizar varias variables. Si vemos América Latina por el lado del poder de compra, veremos que el mercado donde el consumidor tiene mayor poder de compra y mayor disponibilidad de ingresos para consumir una serie de productos. Y no solamente los productos básicos, sino también productos más sofisticados, productos que pueden tener incluso precios por encima del promedio. Luego tenemos también en esa lista Argentina a Uruguay, que son los países de América Latina con mayor poder de compra. Entonces, de acuerdo al producto que ustedes tengan, ya sean de consumo masivo o productos más bien premium o sofisticados, ustedes podrán elegir un mercado que calce mejor a las características de su producto. Hablemos ahora un poco de las importaciones, que es lo que nos interesa. Esas son las importaciones de América Latina en su conjunto en los últimos cuatro años. Y vemos que, por ejemplo, después del año 2009, donde golpeó la crisis internacional y bajaron las importaciones de América Latina, el año 2010 se recuperan, el 2011 hay una importante recuperación de más del 20% de estas compras. Y en los últimos años, las importaciones en América Latina han venido creciendo, sí, de todas maneras, pero ya a ritmos muchos más moderados. Lo que debemos entender es que el ciclo económico de crecimientos altos de por encima del 5% en América Latina ya no lo tenemos. En los últimos años, en la medida que nuestros principales compradores, los compradores de los productos latinoamericanos, que puede ser China, que puede ser Estados Unidos, Europa, han sido mercados que han sido golpeados y que nos han comprado menos, eso también ha tenido un impacto en las economías nuestras. Es por ello que en este momento, si bien América Latina continúa incrementando sus importaciones, lo viene haciendo a un ritmo más bajo que lo que tenía en los últimos cinco años. Sin embargo, tenemos proyecciones que nos indican que esta situación, a partir del 2016, debe estar paulatinamente mejorando. Además, en el contexto internacional, América Latina es una de las zonas del mundo que en el promedio general va a tener los crecimientos más importantes. Entonces, esta es la evolución de las importaciones. Están en miles de millones, o podría decir, 1088 billones de dólares el año 2013. Y en el año 2013, estas compras crecieron 3,7%. Ese fue su crecimiento interanual. Las cifras de este año, perdón, del año pasado, del año 2014, todavía no la tenemos para todos los países, pero todo indica que el crecimiento va a estar por el orden del 1% aproximadamente de las importaciones en el año 2014. Este es ya el cuadro por países. ¿Cuánto importan los países de América Latina y cuáles son los países que más dependen del producto importado? Ustedes ven ahí, por ejemplo, que ya tenemos cifras para el 2014 de varias de estas economías. Y, por ejemplo, si bien Brasil es el mercado más grande, hay que entender también que Brasil es un mercado que muchas veces se autoabastece, tiene una industria importante. Siempre que yo he hecho análisis sobre el mercado brasileño, llego a la conclusión que más o menos el 5% del consumo interno brasileño es cubierto con productos importados. Entonces, si bien Brasil es un mercado grande e importante, pero no es un mercado muy abierto al mundo. Además, que es un mercado más cerrado, como comentó Claudia, con reglas de acceso mucho más complejas, con licencias de importación y con tributos para pagar. Pero, como les decía, eso no significa que hay que descartar al mercado brasileño, porque existen productos que, a pesar de todo, ellos van a ser competitivos y van a encontrar una demanda interesante en el mercado brasileño. Y ahí viene el trabajo que se debe hacer con cada empresa para determinar si su producto, con las características que tiene, pueden o no ser competitivos en mercados como Brasil, en mercados como Colombia. Eso se tiene que ver para cada caso. El año 2014, los países de América Latina que más incrementaron sus importaciones fueron Nicaragua, 17,3%, pasaron de 5.400 millones a 6.451. Colombia es el segundo país de América Latina que más aumentó sus compras externas en un 7,9% y llegaron a 64 mil millones de dólares. Hay que también señalar, por ejemplo, que Colombia actualmente es nuestro segundo mercado más importante en el mundo para los productos peruanos con valor agregado. Los productos no tradicionales peruanos tienen como segundo mercado más importante al mercado colombiano. Y ese es un indicador más que nos va señalando dónde hay demanda y a dónde hay posibilidades reales para poner nuestros productos. Y el tercer mercado que incrementó más sus compras externas fue Panamá, con 5,2%. Panamá, que es un mercado pequeño, no más de 3 millones de habitantes, sin embargo, es la economía de América Latina que viene creciendo de manera constante y a porcentajes importantísimos en los últimos 10 años. Incluso ha crecido en porcentajes mayores que el Perú. Entonces, Panamá no solamente hay que entenderlo como ese hub que hay para vender y que luego ellos resportan a otras partes del mundo, sino que hay que empezar a ver al mercado panameño también, el mercado interno panameño, esa población panameña que cada día está teniendo mayor poder adquisitivo. Además, es un mercado donde el turismo se va consolidando y ahí tenemos otro bolsón de población que demanda una serie de productos. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo están las exportaciones peruanas a América Latina y qué es lo que significa América Latina para la oferta exportable peruana. Ahora, estas son las exportaciones nuestras en los últimos tres años. El año pasado, nuestras ventas a todos los países de América Latina sumaron 8.357 millones de dólares. La mayoría de las cosas que nosotros vendemos a América Latina son productos no tradicionales. El año pasado, los productos con valor agregado que vendimos a esta zona geográfica superaron los 4.600 millones de dólares. Entonces, América Latina es un mercado natural para nuestros productos con valor agregado. Y es algo que, como les decía, por las características que hemos visto anteriormente, las cercanías, no solo físicas, sino también culturales, facilita mucho que podamos poner el primer peldaño de nuestra internacionalización en estos mercados. Y aquí vemos las exportaciones peruanas no tradicionales que se han dado a los países de América Latina. Y vemos que los productos que más vende el Perú a América Latina son productos químicos. 1.151 millones de dólares en productos químicos exportó el Perú a estos países el año pasado. Luego, el agropecuario, con más de 850 millones. Ahí hay que destacar que lo que más se vende de productos agropecuarios a América Latina no son los productos agrícolas. Hoy en día, cuando hablamos del boom exportador agropecuario del Perú, los que lideran son productos frescos, como los que comentó Claudia, las uvas, las paltas, las alcachofas. Esos productos no tienen en este momento todavía como principal destino países latinoamericanos. Los productos agropecuarios que se venden a América Latina son fundamentalmente productos procesados. pueden ser fideos, pueden ser galletas. Ese otro bolsón de productos son los que nosotros estamos vendiendo fundamentalmente a los países latinoamericanos. Y el tercer sector en importancia es el del sector textil, a donde evidentemente las estrellas son las prendas de vestir. Después de Estados Unidos, América Latina es el mercado más importante para nuestros productos, para nuestras prendas de vestir y también para los productos textiles. Los tejidos y los hilados que el Perú también exporta van fundamentalmente a países vecinos. Y luego tenemos en general todos los sectores con valor agregado del Perú tienen en América Latina su principal mercado. Si vemos estos cuadros, podemos ver, por ejemplo, cuál es la importancia de América Latina en nuestras ventas. Si vemos el gráfico de productos no tradicionales, vemos que América Latina... y que América Latina el año pasado representó el 39% de todas las exportaciones peruanas de productos con valor agregado. Es decir, más de un tercio de todas las ventas que el Perú hace al exterior de productos textiles, agropecuarios, de productos químicos, siderometalúrgicos, tienen como destino América Latina. Si hablamos de exportaciones peruanas de productos con valor agregado, estamos hablando fundamentalmente de qué mercado del mercado de América Latina. Entonces, es un mercado natural, pero además es un mercado que nos da el soporte necesario para que nuestras empresas que hacen los productos con mayor valor agregado y que evidentemente son los que al final generan mayores márgenes de utilidad y muchas veces también mayor empleo, tienen en América Latina su mercado más importante. Y por ahí empezamos. Este es un cuadro que les quiero mostrar, a donde se señala cuánto representa América Latina en el total de las exportaciones peruanas por sectores. ¿Qué es lo que podemos ver? Que, por ejemplo, América Latina para los productos químicos peruanos representa más del 76% de sus ventas. Estamos hablando de más de tres cuartas partes de todas las exportaciones de productos químicos tienen como destino esta zona geográfica. Y ahí podemos ver que cinco sectores de productos con valor agregado del Perú destinan más del 50% de sus exportaciones a países latinoamericanos. Esos son químicos, maderas y papeles, metalmecánica, minería no metálica y también productos siderometalúrgicos. Y en algún momento también el sector textil colocó más del 50% de sus exportaciones en los países de América Latina. Entonces, en conclusión, ¿qué estamos viendo en la práctica? Que el mercado de América Latina brinda una serie de facilidades para que las empresas nuestras que tienen productos no tradicionales puedan acceder a sus mercados. La práctica nos está demostrando que una empresa que tiene un producto con valor agregado, seguramente su primer paso en las exportaciones o en la internacionalización lo va a hacer en un mercado de América Latina porque es la zona geográfica que le brinda las mayores facilidades para concretar sus negocios de exportación. Entonces, es un mercado fundamental para nosotros. América Latina hoy en día se constituye en el gran soporte de nuestras ventas con valor agregado. Y ahora hablemos de oportunidades comerciales. Como les decía, las oportunidades comerciales se van a tener que definir de manera concreta para cada una de sus empresas y sus productos. Y para eso los invito a contactarnos en Inteligencia de Mercados para hacer un trabajo personalizado. Aquí les voy a dar una idea de lo que se puede vender. Ya la primera conclusión es, ¿productos con valor agregado? Claro que sí, son nuestro principal mercado y estamos viendo que la demanda de América Latina está respondiendo a ellos. Productos químicos, hidrometalúrgicos, metalmecánicos, prendas de vestir, etc. Hablemos del mercado brasileño. Nosotros tenemos la oportunidad muchas veces de conversar de manera directa con compradores de diferentes partes del mundo y poder saber directamente de ellos qué productos peruanos les interesa comprar. Lo que les voy a mostrar a continuación es producto de ese trabajo. Que viene, la fuente son directamente los distribuidores, los jefes de compra de las tiendas retail, supermercados, tiendas por departamentos, que nos han dicho, a mí me interesa comprar en el Perú estos productos. Por ejemplo, tenemos en Brasil oportunidades de venda para prendas de vestir de algodón, en tejido de punto, fundamentalmente polos box, t-shirts, prendas para bebés. En el caso de productos agrícolas, podemos vender mucho más espárragos, alcachofas, aceitunas, el mismo limón sutil, palta uva, quinoa, por ejemplo. El rey ahorita de la quinoa en Brasil es Bolivia. ¿Por qué? Porque los bolivianos lograron el acceso sanitario al mercado brasileño mucho antes que nosotros. Pero hoy en día nosotros estamos en la posibilidad de ser los principales proveedores de quinoa en el mercado brasileño. Tenemos los snacks. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en Brasil, cómo le gusta al consumidor brasileño consumir el maíz gigante del Cusco frito. Es un producto que se hace mucho al paladar brasileño. Y allí hay una oportunidad importante de ventas. Imagínense ustedes en esos 200 millones de habitantes que tiene Brasil, ellos suelen comer estos snacks cuando se juntan con amigos y están tomando una cerveza. Si lográramos posicionar nuestro maíz gigante del Cusco frito en ese segmento de mercado, seguramente que nuestras ventas serían muy importantes. Luego tenemos cítricos como tangielo, mandarina y productos pesqueros como conchas de abanico, pota en anillas, tiburón congelado, conservas de pescados como el jurel, como las mismas anchovetas que ya se están vendiendo, las anchoas para, por ejemplo, las pizzerías, por la cultura que hay en Brasil de comer muchas pizzas, por los descendientes italianos hay una oportunidad importante para colocar anchoas, pescados como el perico y también la caballa. Este es el caso de algunos productos que los propios compradores brasileños nos han mencionado que quieren comprar en el Perú. En el caso colombiano, tenemos también un grupo de productos que los compradores colombianos quieren adquirir. Tenemos, por ejemplo, el mármol, pisos de madera, pisos y revestimientos cerámicos, prendas de vestir de tejido de punto de fibra sintéticas y artificiales, prendas de vestir de tejido de punto de algodón, ahí hay una gama, y también productos alimenticios como uvas, cítricos, bananos, mango, cebolla y productos pesqueros como la merluza, el lenguado, el calamar o la pota que puede ser un sustituto, la trucha y la corvina. Por ejemplo, en este momento en Colombia se está dando una suerte de reestructuración del mercado. Los colombianos, el mercado colombiano estaba muy dado a comprar en establecimientos, retailers, de pequeñas superficies, boutiques, esas cosas. Pero desde que han ingresado en los últimos cinco años, tenemos, por ejemplo, inversionistas, y han colocado grandes superficies, tiendas por departamento, los hábitos del consumidor colombiano están yendo a que cada vez más ellos compren de estos establecimientos retails. Y eso significa también una oportunidad para nosotros, porque esos establecimientos retails que se están instalando en Colombia, que acuérdense, es el segundo mercado más grande en población en América del Sur, están demandando proveedores de una serie de productos. Y ahí nosotros podemos aprovechar unas oportunidades, porque estos retails, estas grandes superficies, ya sean supermercados, ya sean tiendas por departamento, están en la búsqueda de proveedores que los acompañen en su expansión por todo el territorio colombiano. Porque además, acuérdense que Colombia es el país más descentralizado que tenemos en América Latina. Es un país adonde hay muchas ciudades con poblaciones importantes, de más de dos millones de habitantes, y adonde hay producción y también poder adquisitivo descentralizado. O sea, el consumo en Colombia, a diferencia de muchos países latinoamericanos, no se concentra en una sola ciudad o dos. está distribuida en varias ciudades de tamaño grande o mediano. Y los establecimientos retail que se están expandiendo a todas estas ciudades grandes o medianas, necesitan proveedores que los acompañen en su expansión. Y eso es algo que ustedes tienen que considerar. Otro mercado del que podemos hablar es de México, a donde también tenemos oportunidades para alimentos como uvas, cebolla, tara, espárragos, pota, y para productos como el alambre de cobre, las láminas de polipropileno, además de prendas de vestir de tejido de punto de algodón y de tejido de punto de fibra sintéticas y artificiales. Además, en el mercado mexicano, como les digo, en los próximos meses tendremos el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico en vigencia y eso evidentemente va a significar que el acceso al mercado mexicano se va a allanar mucho. Hoy en día tenemos que hacer frente a cuotas, tenemos que hacer frente a aranceles todavía altos, pero el acuerdo comercial en el marco de la Alianza del Pacífico va a quitar varias de estas restricciones. Entonces, la tarea, por ejemplo, de ingresar al mercado mexicano debe empezar ahora. No esperar que el acuerdo comercial esté vigente, porque entonces ya podría ser tarde. Los que llegan primero serán los que tendrán las mayores oportunidades de aprovechar las oportunidades. Entonces, con esto termino esta parte de la exposición que es la de oportunidades comerciales y de la configuración comercial que tenemos en América Latina. Muchas gracias. Gracias.